Eh, muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Desafío Champions Sendokai Hoy veremos del capítulo 7 al 14, 8 capítulos bien frescos que me meteré entre pecho y espalda Eh, apoyáis muchísimo los vídeos en YouTube, así que de verdad, estoy flipando, lo apoyáis incluso más que en Azuma Así que nada amigos, 400 likes para que suba otro videíto Ah, ah, tan, taran, tan, 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 taran, 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 taran Por cierto, ¿el opening aún tiene spoilers? Pregunto Ah, 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 tan, 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 sí, ah bueno, fantástico Episodio 13, empieza el torneo, el que haga el chiste le mete un ban Los que se pelean Los que se pelean Se desean, eh Cuidado, eh Venga, chate, empieza el torneo, torneíto, torneíto Torneíto ¿Turbo? ¿Bienvenidos a la dimensión Thorne? ¿Partidito? ¿Partidito? Oye, me voy a preguntar, ¿es normal que me preocupe un poco que el símbolo de los Thorne sea un triángulo y que Zack lleve un triángulo? Atentamente Tu hockey favorito Bueno Eh, vamos a buscar el capítulo 3 de Shadow, ¿vale? Prodigis Hijo de puta Hostia, un mexicano Pro Con public Ahí está, el caster, el caster El caster De chill El puto Zack La Alien, cabrón Él también la conoce La verdad que impone el cabronazo, eh El puto mariscal impone, eh Déjale, está disfrutando, hombre O sea, que gana Gana él sí o sí Filo de puta Pero hay algo que no me ha quedado claro Voy a hacer la pregunta, ¿vale? Si no lo han dicho No me lo digáis Si lo han dicho, sí Es que spoilea, baneaos No me toquéis la puta polla, eh Es que no lo he entendido bien ¿El mariscal no es el emperador original de los Thorm? Angelito, buen emoji ese, la verdad No Vale Vale, entonces Vale, entonces lo entendí bien Ok, ok A ver el level, a ver el level Oh, la bicicleta Bueno, bueno, la bicicleta, eh ¿Qué ganas tengo de jugar? Maestro, ¿en este torneo hay enfrentamientos de ida y vuelta? No ¿Por qué? Bueno Digamos que no siempre es posible hacer dos en lo que es La ha matado Ojo España contra México Otra vez con las referencias Primero los franceses y ahora México Me cago en la puta Ay, el fucking mono Venga, va Primer partidito Primero partidito O sea, primer partidito Amo darle cañita Pero La animación está cortada porque no se la ponen entera No tiene sentido hacer esta animación si no se la ponen entera Eso no lo entiendo ¿La animación está cortada o algo o qué? Porque ¿qué sitio tiene que hacer una animación si no se ponen la armadura entera? Por esto Por esto la armadura de El partido está a punto de empezar O sea, la armadura de 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 ella y de él Joder, los nombres de verdad Mira que Hasta que no se me quede en chat Pero perdonadme Fancy y Coño Bueno, Fancy y este Están como más reventadas ¿No? Quiet Las armaduras de Fancy y Kite están como más rotas ¿No? La de Zack parece que está nueva Tío, la de Clio también ¿Eso será algún mensaje oculto? Oh, el opening lo dijo Lo dijo Lo dijo Vale, ya con los monos de los cojones, eh No me la contes Primero en la boca, eh Está jugando a cartoncillos, eh La verdad que lo parió Ahora igual Los compañeros de Tampo Porque Tampo no pudo jugar solo Igual los compañeros de Tampo Sufrieron daños o lo que sea No me jodas, hombre Hostia Oye, de verdad Siempre igual Os recuerdo que tenéis poderes Hijos de la gran puta Hostia Esto no lo he preguntado Ahí va Un elefante volando ¿Dónde? No hay ningún elefante Bueno Uno, mira Uno menos No creo que sea Momento de pensar en moda Son su punto débil Hostia, remachista El puto Fuck, eh Remachista Lo que iba a preguntar Bueno, es igual No voy a preguntarlo Ya lo veré Increíble El equipo del profesor Siliu ha sido totalmente neutralizado No, corre De estúpido Sibio Oh, se acaba el tiempo Los terrícolas Acaban de dar la vuelta Al marcador ¿Qué pregunta ¿Cuántos escudos tiene ahora, tío? ¿Cuántos escudos tienen ahora? Chuten, chuten, chuten Ay, la chilena que va a meter Me atrapaste Nah, quiete MVP, eh Quiete MVP Lo quiero preguntar ¿Se puede marcar más de un gol? O sea, rollo Si ahora aún queda ese tiempo Se puede marcar aún otro gol O sea, reaparece la portería Y se reaparece el escudo O algo Cine No, ese Vale, vale Vale, vale, vale Ya se ha ganado la fama Viva el guerrero de los calzoncillos No, de verdad Son bermudas Alabado sean los calzoncillos Sí Alabado sean los calzoncillos Bueno, quizás sí que son calzoncillos Porque ir en calzoncillos mola Viva el calzoncillos mola Viva el calzoncillos mola Joder, ya me jodería A partir de ahora iré siempre en calzoncillos Iré siempre en calzoncillos Hombre, se le marca buen culo la verdad Todavía hay que decirlo La madre que lo parió Voy a ir a por algo otra vez Es que me da tiempo justo En verdad, eh Que guapo la habitación, cabrón Que guapa la habitación Mi puto sueño de pequeño, eh Que guapo ¿Ya puedo ver el opening? Pues en el siguiente lo veo Joder, la que está liando, ¿tú? Plot O sea, pop Haces un tono de fuego en tu cuarto ¡Pum! Madre de mierda Sinceramente Madre de mierda Ya no falla Ah, hasta el 16 no puedo Ok O sea, que justo hoy no lo veo ¡Me cago en Dios! ¿El héroe follador Kai Faku? No sé yo eso, la verdad Sendokai No, yo no van calzoncillos, tío Decepcionado estoy Bienvenidos en Kunz Maestro Hola, Tampo Hola Zag Hola, Tampo ¿Qué haces? ¿Eh? Nada Es que... ¿Qué ha hecho? Hola, Tampo Hola ¿Qué hacía? Bienvenidos en Kunz ¿Qué está haciendo? Maestro Hola, Tampo Hola ¿Qué hacía? ¿Qué ha hecho un bis durante el viaje? En una brecha interdimensional Mi puto padre No me podía aguantar, ¿vale? Cuando brilla el brazalete tenemos que ir corriendo y nunca me da tiempo de ir al baño Mi puto padre Dios, qué asco ¿Pipí cósmico? Dejémoslo Ya hablaremos de esto en otro momento Debemos entrar Nos esperan Viajando de... Viajar de dimensión en dimensión en dimensión en dimensión en dimensión a echar un meo Fantástico ¿Estás mojado? ¡Qué puto asco! Bienvenidos al gran torneo de Sestokai ¿Pichurri? Mi novio me llama Pichurri y llama a la policía Hoy se enfrentarán los terrícolas y los normios ¡Normios! No va a ser nada fácil ¿Y por qué? Los normios no son una raza Es un único ser que habita en varios cuerpos Vamos Y todos están conectados telepáticamente Una sincronización brutal, vamos Creo que no te pillo Ah, vale Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora sí entiendo O sea que si me hago una paja O sea que si me hago una paja Me hago quini... Eso es la hostia, ¿eh? Me la va secando partido Secando partido Veanlos, qué guapos Y qué guapa es Chloe Joder Empieza Oye, ¿no es un poco injusto Que haya porterías más grandes que otras? Pregunto ¿Esto es el 14 o el 13? Es el 14, gracias Ni me he dado cuenta, la verdad Perdonadme Con lo de la mear y tal Uy, ya está en rojo ¡Sos padres! ¡Adiós! Primero en la boca En la boca Jufaste Grande Ya tocaba ¿Le ha hackeado? ¡Hostia! ¡Hijo de la grandísima perra! Podéis haberlo comentado antes Cabrón Ah, la Chloe nerfeada Pues viene de la trama ¡Catapulta infernal! Oh, no, por favor Me cago en la rehostia ¿Algún traductor, por favor? ¿Algún traductor? ¡Fuck, Pentisca Eterno! ¡Me voy! Literalmente Literalmente Acaba de extinguir la raza Les acaba de dejar sin hijos a todos De una sola hostia ¡Bien! ¡Ah, pero ya no ha roto! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Torcio y vesticular! ¡Oh, oh! ¿Eso es una super táctica? ¡Fenji, valís de madres! ¿Qué esperabas? Te lo acaban de decir Al menos vuelve o algo Pero ¿por qué vais uno a uno? Es que no... Confío plenamente en mi mujer Confío plenamente en mi mujer ¿Acabamos de perder? Bueno, chicos Hasta aquí Desafío de Time 2.0K Y espero que os haya gustado muchísimo La serie La verdad que ha estado interesante No sé qué pasará En la temporada 3 Pero bueno, en fin Ha estado bien La verdad me ha gustado ¿Qué coño pasa ahora? ¿También lo conoce? Ay, verdad No me acordaba Que estábamos en la fase de grupos Es verdad La mejor del equipo Y la más guapa ¿Sale una cerveza o qué? Mira que la pose de Chloe Es que... ¡Omedeto! ¡Omedeto! Habéis perdido Pero ¡Omedeto! ¿Cuántos cumple? Bueno, mira Madre evolución Evolución de madre Y otra vez para abajo ¡Woo! Antes muerta Que sencilla Ay, que sencilla Antes muerta Que sencilla Ay, que sencilla Ay, coño Espérate Que no había No había No había añadido El capítulo 15 Porque no lo iba a ver ¿Es este? Sí Último capítulo Lo de chavales Confía en mi Episodio 15 Alerta Spoiler Vendría bien un capitán Eso es del opening Aumento opening ¿Quién vota a Chloe Chloe para capitana? Que una Típico No falla Ala, ala En un hospital Y ahora bésala A ver No se hace así La verdad Pero ¿Cómo, Zach? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Zach? ¿He oído bien? ¿Zach? ¿Qué acaba de decir? ¿Lo he oído bien? ¿Zach? ¿La verdad es que yo Frankie Confía ¿Zach? Pero bueno No confía en Zach ¿Eh? ¿Qué feo eso, eh? No quiere que la coja, tío ¿Qué feo eso, eh? O sea, propone ya el juego Y es ella la que no salta Tócate los cojones, eh Ojo, accedido ¿Por qué no veíamos esto? Uff Todos iguales ¿Qué acaba de pasar? Algo no anda bien Algo no anda bien Algo no anda bien Ah, solo es este capítulo A ver Honestamente Tampoco le queda mal, eh O sea, parece que sea Mucho más viejo De lo que es La otra le queda más joven Y más Como más grave, ¿no? Pero tampoco está mal Esta voz es clásica De Aburo Classic Es el hermano de Tampo Literal Tampo estaba enfermo Tenía que cuidar De la avispa Esa que vuela Y ha ido Ha ido su hermano Su hermano que Es 10 años Mayor que 10.000 millones de Entonces que ahora la voz Se nota, claro ¿Todos nuestros rivales? Eh, 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 eh Son más Cerdo Son más Son 200, Rubi Son 200 Es el hermano Tampón Uf, Chloe Por favor Píseme usted Uy, ahora he hecho completa Pero, bro Esto es ilegal Arby, 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 Arby Arby, Arby Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Son siete, cabrón Pero, ¿no le ha contado Contra cuatro esto? Me acaban de robar Que entre Que entre el hermano Que entre el hermano Que entre tampón Tampón, entra Tampón Estás mayor Lo sé Pero entra, entra Hijo, entra No hay reglas Joder, pues A ver Pero no sé Un mínimo, ¿no? Como por ejemplo No matar Toma, placaje Ojo Bueno, bueno, señora Bueno, bueno La señorita, ¿eh? Huevón El Zack, ¿eh? Huevón Zack, huevón Que chupona, ¿eh? A mi madre Bueno Literalmente Galactic Football He entendido la referencia Zack ¿A quién se le acudió Que eso era buena idea? Pero siguen siendo cinco Cabrón Pero ahora Todo el escudo Me cago en la puta Che No os mováis Tranquilos No os mováis De chill, ¿eh? De chill ¿Qué episodio de Galaxy es este? El 92 Dios, me encanta Es que Es rapidísima, ¿eh? Toma Grande Pero aquí no he fallado Uy, Chloe No me toques los cojones Sé que me caes muy bien Y te amo No te empieces a poner Gilipollas Que te llevo Todas hostias, ¿eh? Adiós Hombre, ya Eso está claro Sí, sí Aún puede ir peor Pero no Pero se maman Esto depende No escucháis Kiminakitoberu Okuro Oh Cuidado Son rayos paralizantes Tampón Están a luchar Ayúdanos, anda Que te la pele Entra Que guarros, ¿eh? Ah, tomad por culo El escudo Chigiri, ¿eres tú? Mi puta capitana Sí, señor Zack Zack El inteligente Ahora, ahora, ahora Bueno, ya va a que directamente La pase, ¿no? Ay, le va a dar en toda la cabeza Zack Mi puto héroe Mi puto héroe Zack Porque esto es lo que un hombre hace Porque esto es lo que un hombre hace Adiós, está claro El último Hostia puta Pavo Esto tiene que ser Esto tiene que ser Ilegal por cojones Cabrón Pero ese todo no cuenta, ¿no? Ese todo no cuenta No, no es el dos bueno ¿O sí? Adiós Tatakai, tatakai Zack, tatakai Tu equipo te necesita Cinema ¿Pro? Momentos sónicos Me hagan el caos, ¿eh? Se puso edgy, ¿eh? No confía, ¿eh? Confía, confía, hombre Confía ¿No ves que está volando? ¿No ves que está volando? ¿Cómo no vas a confiar? Qué guapo, chaval Se puso edgy El puto Zack, ¿eh? Bueno, 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 bueno ¡Ay, la hostia! Bueno, bueno, bueno ¿Qué es eso? ¿El poder de la armadura o qué? Dios, va a romper la pelota y todo, ¿eh? Dios ¡Qué hostia! Ah, bueno Pues sí que tiene el poder de la fuerza No fallé Joder, cabrón Mamadísimo, ¿eh? Pues sí tiene el poder de la fuerza No él, la armadura Pero lo tiene Denme mis puntos de antes ¡Qué guapo, ¿eh? Está tochísimo, tío ¿Es precioso? Nah, nah Me atrapaste Qué guapada, tú Qué guapo, tío Qué guapo, tú Uy, uy, uy Hostia, podéis follar ya Te vas a escampar tu solo rey Ah, digo que le ha aplastado, cabrón Digo que le aplasta, cabrón Bro, se mamaron, tío Se mamaron Oye, qué puto guapo El ataque este, ¿no? El chut El, 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 el Remate celestial Llevámoslo Y es guapísimo O sea, que ese supongo que será El poder de la armadura, ¿eh? Hostia, tochísimo, ¿eh? No me lo esperaba mejor que el normal La verdad, guapísimo, ¿eh? Tu pedo guapo, tío Súper chulo, tío Eh, bueno, amigos De momento, ya os digo Cine esta anime, la verdad De momento, puto cine No hay nada que me disguste Bueno, sí Que Chloe no exista Eso me toca un poco los cojones, ¿no? Pero bueno De momento me gusta, amigos Eh, lo dicho Si seguís apoyando tantísimo Como antes los capítulos de Sendokai Yo, feliz Los seguiré subiendo También recuerdo que Y lo veo todos los viernes en Twitch, ¿vale? Todos los viernes Después de Bungo, Stray Dogs Vemos unos cuantos capítulos de esto Así que, amigos Seguidme en Twitch Y nada Un beso muy grande Y... Hasta pronto